¡Vamos a ver! Llamo y le digo, bueno, gran cabrón, ¿qué puto está vendiendo acá? ¡Vamos a ver! Voy a chequear ahí, que no ando en la cartera, no la habré botado. Yo me parece que la había echado ahí en la bolchilita. Aquí puedes chequear. ¿Esa puerta va cerrada allá? No, ahí está abierto. Mira, ahí viene uno en chingos. En el nombre de Dios, Jesucristo, bendito. Toma. Mañana va a estar liso aquí. Si llueve. Pero no, no pasa nada. Estás vendiendo buena llanta. Si no, allá vamos a ir al pará. Allá abajo. Ni quiero, Dios, ni de reír. ¿A dónde después? Recto de para abajo. Ay, hombre. Aquí está bonito. Sí. Ya me imagino aquí las nevadas. Luza, asegúrate que pones. Cuando la gente vea que va a la venta. Vea ahí dice, slow down. Bájale al speed. Ellos no le quieren invertir a eso, man. ¿Me entiendes? La mayoría tienen bien bonito. No le han de pasar mucho dinero a ella. Solo 10 años. Mucho. Tal vez él, él ya se retiró. Sí, pero que le han de dar más dinero es a él. Mira, aquella casa es casa original. Mira que los hipotes que les enculan den patineta aquí se dieran gusto. Pero para arriba esas piezas cuesta fuera los perros. Vinieran a gusto ahí para abajo. Sí. A pesar de todo, no se ven venados, man. Sí, hay. Vamos a ver. ¿Vas a echar gas aquí o allá? Más allá abajo. ¿Dónde? Sí. ¿Dónde está el 7-11? Yo no sé quién pide el remado. Aquí nadie está. Tiene su renta. Sí. 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 Tiene su renta. Estos están hechos aquí. Están en el terreno ya nivelado. Sí. Tiene que aquí para la playa West Virginia estar cerca. si no hay playa en Guadirigini no hay playa en Guadirigini en Guadirigini en Guadirigini en Guadirigini me gusta vengan como que hagan un rayo vengan como que hagan un rayo hasta ahí llegué hasta cuando ya di todo Jajaja 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 jajajaja Jajaja ahhh Gracias por ver el video. 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 Gracias.